En el video de hoy hablaremos de la serie turca de hermanos, o también conocida como Todo por mi hogar, la cual es una exitosa novela turca que ha cautivado a una audiencia con tres temporadas llenas de drama y suspenso. Su popularidad es tal que ya ha sido renovada para una cuarta temporada, que ha comenzado a rodarse, y con ello viene una sorpresa de gran magnitud. Onur Seyit Charan, el actor que da vida a Doruk quien comenzaba la ficción siendo un chico altivo y creyéndose superior a todos los demás, pero tras enamorarse de la joven poco a poco va cambiando de actitud, hasta llegar a protagonizar una de las tramas románticas más especiales y seguidas de la ficción, lo que hizo que los espectadores cayeran rendidos a sus pies, y no es para menos, ya que han hecho un gran trabajo junto a su compañera, y la pareja desprendida de tal química en la pantalla ha conseguido varios premios por su maravillosa actuación. Los fans de la serie echarán de menos al actor, y los grandes momentos que nos han regalado a Astor, nombre que han bautizado a los enamorados, pero los tendrán en el recuerdo para siempre. Ya que en los últimos días una noticia ha sacudido a la audiencia, en Turquía ha surgido un fuerte rumor de que este personaje abandonará la ficción de manera definitiva. La semana pasada comenzó la ficción de la cuarta temporada, y al parecer Onur no formaría parte de esta nueva ocasión. De acuerdo a lo publicado por el portal turco llamado Yitzbanden, se rumorea que el personaje de Doruk habría tenido un desenlace trágico, lo que agitaría la trama y daría así un giro fundamental a una de las principales historias de la serie. Según este portal, Onur ya no estaría entre los actores que se reunieron en el set para el primer episodio de la nueva temporada, y añade que se rumorea que tendrá un papel en la serie producida por la plataforma digital, y que para este nuevo proyecto ha cambiado de apariencia, dejándose de crecer la barba. Por su parte, otro portal llamado Mufalit expresó su opinión similar, aunque sin confirmar la veracidad de la noticia, mencionan que se afirma que el personaje de Doruk, interpretado por Onur, se despedirá de la serie, lo que ha causado revuelo en las redes sociales. No obstante, aclaran que aún no está claro si estas afirmaciones son ciertas. Finalmente, lo que comenzó como un rumor se ha confirmado, y ahora es una realidad. Uno de los actores más queridos de la serie de hermanos deja definitivamente la ficción. El 9 de septiembre, una semana después de la fecha prevista, se emitirá en Turquía el primer episodio de la cuarta temporada de hermanos, y lo hará con un capítulo impactante que cambiará el rumbo de la serie, al despedir uno de los personajes favoritos. Tantos episodios y tantas horas de robaje han hecho que la relación con sus compañeros de Zed sea lo más cercana. Por eso, aunque se despida de hermanos, su salida del elenco no podía ser de otra forma que a la altura de un personaje tan favorito como el suyo. Me gustaría dar las gracias a mi equipo, compañeros y a todos los que contribuyeron. Fue lo que escribió en las redes sociales. Y tal ha sido su agradecimiento que ha tenido un bonito gesto con todos ellos, y que se ha puesto Vidal en las redes sociales. Para endulzarla, el intérprete de 28 años ha querido repartir todo el dinero que iba a recibir por grabar ese último episodio entre los miembros del equipo de la serie. Un emotivo detalle que no ha podido pasar desapercibido por todo el mundo. Así fue entonces que el capítulo 95 de hermanos será la última aparición de Onur como el papel de Doruk. El actor deja la serie impulsado por nuevos proyectos, lo cual ha despertado un gran interés tanto en sus seguidores como en la prensa. Y por el momento habrá que seguir sus redes sociales para obtener más detalles sobre su futuro profesional, ya que aún no ha confirmado nada.